Bueno, pues vamos a celebrar la Caballeta de Santo Tomás, en la que consiste en hacer un pasacalle por las calles del barrio de Candegret, junto con los niños, los mayorales, vamos a pasar una tarde, una hora. Acompañado del tapalete y de la bolsa, y nada, a ver cómo sale el recorrido. Los voy a hablar un poco de la fiesta de Santo Tomás y su patrón, que es Santo Tomás de Villanueva. Fue erzobispo de Valencia en el año 1795. Desde entonces celebramos la fiesta de Santo Tomás en la ermita de su nombre, aquí en Camp Negret. ¡Gracias! Estas fiestas se celebran entre el segundo y el tercer domingo de septiembre, previo a las fiestas de Altea, que son normalmente la semana siguiente a Santo Tomás e incluso dos semanas después. Bueno, pues buenas noches, aquí tenemos, aparte de la comisión, Vicente, no te vayas, lo más granado de la comisión. Tenemos a Vicente, Salero, un invitado, Capeta, Pérez y Paco. Estos, de momento, estos son los maestros de la comida, no hay más que verlos, comen sin parar, beben sin parar y si queréis los podéis invitar cuando queráis. La fiesta consiste, pues en un grupo de vecinos de aquí, de esta zona, residentes, que algunos de Altea, otros un poco de Altea la Vieja, un grupo de amigos, en este caso soy yo el clavario y mi mujer la clavaria, la clavariesa, y coincidimos, pues bueno, vamos a celebrar este año una fiesta más entrañable, en amistad, con todos los amigos de siempre, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, pues ahora aquí vamos a tomar una perspectiva de lo que es el Sopar de Cabaset. Este año creo que, según el clavario, hemos batido récord, porque me dijo que en principio habría unas 100 personas y hay alrededor de 300. solamente pasa una panorámica de toda la fiesta, ahí tenemos al clavario, este señor es Francisco Rives, el clavario, vino, mujeres y cerveza. ...que por fin va a empezar a disfrutar de la fiesta, porque hasta ahora todo ha sido trabajo. Aquí tenemos las mayoralas que luego dicen que no hablamos, y no quieren salir a los mayorales. ...cuidado, cuidado, cuidado, que estoy fumando. ...cuidado, que estoy fumando. ...cada uno ha hecho su trabajo. ...como veis, van a empezar la fiesta y están radiantes, deseando de empezar. Bueno, pues mira, también os voy a contar una anécdota muy original. Este año, en la comisión de fiesta del 2019, tenemos la suerte de contar con una gran personalidad del mundo de la aristocracia. ...tenemos la representación de la reina Isabel, Isabel II de Inglaterra, que como verán ustedes, ha querido compartir unos instantes con nosotros. Se ha traído su chofer particular, Federico, y va acompañado de su Roy Rolls, como verán ustedes, es un coche de época muy importante. ...y en este momento, pues, pasea por las calles de Camp Negret, Isabel II de Inglaterra y su chofer Federico. La señora clavaria de honor, todos los años está ahí, pie del cañón. Unas palabras, por favor. ¿Cómo va la fiesta de este año? Muy bien, muy bien, muy bien. Una comisión perfecta, unos clavarios súper. ¿Le gusta mucho? Y estamos todos muy, muy, muy felices. A mover el esqueleto de esta noche. Muy felices. Ahora vamos a bailar. Ahí, ahí. Ahora va a empezar la orquesta, que como veréis aquí en el cartel, Chumena y Compañía, que son unos músicos locales de aquí del pueblo y que tienen un ritmo de los años 70, 80, pero con canciones de Beatles, Rolling, Elvis Friendly, canciones fabulosas para la gente mayor como nosotros. Y ahora, mirad la expectación. ¡Ángela! Mirad la expectación que tenemos. Comienzan, como veis, canciones muy conocidas. Como podréis observar, es una fiesta popular, ya no solamente para los mayorales, sino para toda la gente de Camelgret, gente mayor, gente joven, pequeños, recién nacidos. Y es una fiesta súper popular, por estas calles tan bonitas que tenemos frente a Camelgret, por el puerto y rodeado de amigos. Pues no somos muchos, pero bueno, por lo menos intentamos hacerlo lo mejor posible para que lo pasen bien todo el público de esta zona de por aquí y parte de Altea, aparte de que tendremos nuestra comida tanto sábado como domingo y puede participar todo el mundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que no esperábamos tanta gente. Tú que te hará la gran paliza. No, y tú también. No, yo no. Todos, todos. No, no, no. Hemos trabajado todos muy bien. La verdad es que es una comisión que ha trabajado mucho. Estamos súper contentos con la comisión que tenemos. Son una maravilla todos. Sí, afortunadamente tenemos los clavarios. Bueno, la clavaria, la verdad es que la clavaria. No, todos, todos, todos. No vamos a dejar afuera, pero la clavaria. Todos, todos. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que han sido las fiestas de Santo Tomás de este año 2019. Hemos sido un grupo de amigos, bueno, lo hemos pasado estupendamente. Y en este recorrido que hacemos para el pasacalle, hemos ido hasta el portet. Los clavarios de cuando eras novio. Mira, mira, mira que os acuerdan Paco de cuando eras novio. Cómo arrima la patita. ¿Quieres contar algo de la fiesta? Mira. Bueno, esta se va animando. Ya hay dos, ya tengo dos parejas. Voy a buscar más parejas. A ver, más parejas para bailar. Pérez. Pérez. Búscate una pareja joven. Ella no te va a decir que no. No, 800 pares. Claro, para la tele. La cabeza, eh, pero. Es igual, tú no aguantas. Y aquí estaban unos amigos de mi madre y son los padres de un mayoral, un amigo nuestro, que se llama Juan Ribes. Bueno, estas personas también han participado siempre toda su vida en la fiesta porque les ha gustado desde que eran pequeñitos y lo llevan de sus abuelos y antepasados. La fiesta, esta es una fiesta que, como hemos dicho antes de barrio, y es para que participen todos los niños y los adultos también. Una fiesta igual para niños que para adultos. Los niños tienen los juegos por la tarde, juegos de agua y para las personas mayores, pues la misa y todas las novenas que hacemos nueve días antes de hacer la fiesta. Y esto es la fiesta de Santo Tomás. No hay mucho más que contar. Bueno, amigos, una anécdota que tenemos, pues, como los mejores fiestas de Inglaterra aquí en Camp Negret, bueno, pues la reina vino con su coche de gala, el Roy Rolls, pero bueno, casualmente tuvo un pequeño percance y el Roy Rolls de la reina Isabel II, pues, se escacharra. Tuvimos que buscar al mecánico venido de Londres exclusivamente, Johan Raiders, para reparar el Roy Rolls. No lo pudimos reparar y tuvimos que sacar la fuerza bruta de todos los mayorales empujando. Una media de 50 personas por tablero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora nada más de tocar un pupurri. Un pupurri. Yo he calculado que alrededor de 300 personas. Entre 250 y 300. Por ese bueno. ¿Qué? Como negros para subir la cuesta. Y así llegamos hasta su sitio ideal. Entonces, después se reparó. Fue un recalentón. O sea, que, perdonen ustedes, pero tuvimos que empujar y poner ahí un par de riñones para poder sacar el coche del sitio. Como veis, algunas mayoralas no paran de trabajar ni aunque oigan la música. No paran de trabajar. Espera, espera. Unas palabritas para el vídeo. No, no. ¿Por qué los demás no trabajan ni tú, sí? Mira a los mayorales cómo se ríen. No dan un palo a los aguas. A mí me gusta trabajar. Sí, solamente trabajan las mujeres. Luego todos somos iguales. No. No, no, no queremos ser todos iguales. No, no, no queremos ser todos iguales. Sí. No, no, no queremos ser todos iguales. Y allí los vecinos, familiares y amigos nos reunimos y nos lo pasamos muy bien. Es una fiesta muy familiar y muy bonita. La cena de la categoría, un 10. Un 10. Gracias Manolo, el año que viene te esperamos ¿Cómo estuvo la cena? ¿Se ha abandonado? Mañana va a haber el Barça Mañana a las 5 ¿Cómo estuvo la cena? Mañana va a haber el Barça Mañana va a haber el Barça Se ve que el año pasado se quedaron con ganas de repetir Y aquí los tenemos de nuevo Este año no hay una comisión Pero seguramente al año siguiente volverán Como veis Ahora tienen ganas de fiesta Os quedasteis con ganas de fiesta el año pasado Bueno pues Mañana os apuntan a la lotería A ver la lotería La 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 ¡Vamos! Menos de una semana. La mayoría era la más joven de San Tomás. Mira a la abuela, qué cara de satisfacción. No puede cerrar la boca, la abuela. Cierra la boca, encarna. No puede. La abuela, encarna. No puede cerrar la boca, encarna. No puede cerrar la boca. Cierra la boca. Cierra la boca. Cierra la boca. Cierra la boca. ¡Vamos! ¡Gracias! Aprovecha y búscalos, porque a estos pueblos les está buscando la Guardia Civil. Ahora le pasamos el medio y le decimos dónde están. Los está buscando la Guardia Civil. Ángela, unas palabritas para ahora. Aquí tenemos a los pesteros de Santana, que están aprovechando la fiesta de estas para sacarse un dinerito para su fiesta. Vamos a saludar a los mayorales de Santana. ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Fantástica la fiesta, muy bien. Que se anime la gente. Tenemos que levantar las mesas y dejar de servir bebidas para que vayan acudiendo aquí. Hemos prohibido ya... Toque de queda. Toque de queda en la barraca. Se acabó la historia. Al que quiera beber, a Santana. Bueno, que vaya bien. ¡Gracias! ¡Suerte! Tomé Martín Comé Martín Comé Martín No! ¡No! Un crack disfrutando de las fiestas de San Tomás. Pues nada, es un grupo hecho del pueblo, con gente sana y buena, han incorporado a una chica y me parece que han aceptado y va muy bien. Hablamos con este señor que también es muy importante para nosotros. ¿Qué dice? Su pena, lo veo, no me lo esperaba que hubiera esta música en esta fiesta, la verdad que es de categoría. ¿Tú lo habías escuchado ya, Jesús? Sí, mañana hablaba de él, es un representante y la verdad que hace mucho ambiente. Este señor es un artistazo, igual va a caballo, que va a los toros, que al fútbol. Gracias por invitarme a la fiesta. Llevas años enredada de mis manos en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pena, de tu realeza, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste siete días, pero no llevas en mi casa. Ojalá la verdad, sé que no te irás, tú no te irás. Gracias. 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 Gracias.